Si me das a elegir Entre tú y en la riqueza Con esa grandeza Que lleva consigo No hay amor Me quedo contigo Si me das a elegir Entre tú y en la gloria Pa' que hable la historia de mí Por los siglos Ay amor Me quedo contigo Me enamoré Y te quiero y te quiero Solo deseo De estar a tu lado Soñando tus ojos Besarte en un labio Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Si me das a elegir Entre tú y ese cielo Ponde libre ese vuelo Para ir a otro mío Ay amor Me quedo contigo Si me das a elegir Entre tú y mis ideas Me quedo sin ella Soy un hombre perdido Ay amor Me quedo contigo Me quedo contigo Me enamoré Te quiero y te quiero Solo deseo Solo deseo De estar a tu lado Soñando tus ojos Besarte en los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Que soy muy feliz Sentirme en tu brazo Sentirme en tu brazo Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Senhora en las que chicas Sentirme en tu brazo Si te yeah baby Sentirme en tu brazo Muchas gracias.